Ricardo González mi mamá, ¿no, cabrón? pero al final de cuentas, pues hablar de la enfermedad es la intención, no nada más esa es la intención, carnales, ¿no? yo antes, güey, este pues sí me subía a dar la clase ¿no, cabrón? y ahora lo que procuro más, pues es hablar de la enfermedad, ¿no, compañeros? porque pues el pedo no es saber al contrario aquí se trata de venir a desaprender lo aprendido, ¿no? yo quiero preguntar algo antes, ¿no? dos cosas, primero me puedo expresar tal y como soy o hay algún pedo, ¿no? no hay espantaditos aquí va a cámara, el otro me agarro del mismo tema de mi mamá padrino que se llama ¿qué era? dependencias rastreras ah, no, pues eso está chido, ¿no? miren, compas, este a través de la vida a través de todo lo que va viviendo un alcohólico, un drogadicto ¿no? un comedor compulsivo, todas esas cosas que se escuchan hoy en día ¿no? la peor dependencia que puedes tener es hacia tus propios pensamientos hacia la aprobación de los demás porque por eso te emputas por eso te preocupas por eso te encabronas por eso haces esas pinches caras para quedar bien con los demás porque cuando eras niño yo te apuesto lo que quieras que no conocías de preocupaciones no conocías de chismes yo no sé por qué hoy en día en los grupos neta, madrina hay un pinche chismerío de la verga hablan de todos los de hora y media hora y mierda como les dicen hablan de los cuarto y quinto los cuarto y quinto hablan de los 24 horas y es una mamada porque a veces los jóvenes que yo ya no estoy joven yo ya ya 30 años carnal pues no son como para que me pinte de chamaco o de joven ¿no, güey? pero si llega una etapa en la vida en la que ves las cosas y dices no mames, güey o sea que ¿de qué se trata, güey? de llevaitrai, güey yo no sé con quiénes se juntaron tanto hijo de su puta madre que hoy en día, güey se encargan de dar chismes carnal yo en mi barrio en él yo en mi barrio aprendí bueno mi mamá me decía la pichojos para que no conozcan ese pedo, güey la pichojos era un gay que andaba fondeando ahí por mi barrio que era un putito ¿no? y era así de sucio llevaitrai chismosito y un día pues ya ven que de niño pues se te dan las cosas a veces este por imitar, güey por imitar a los demás con lo que ahorita te decía por quedar bien, güey ¿no? porque de niño pues creces en una vecindad yo crecí en una vecindad carnal donde pues era chismes era este que la vecina ya se anda cogiendo a tal güey y por ahí voy y le digo a mi mamá oye, ¿qué crees? y como mi mamá ya estaba en doble A carnal en vez de encontrar una cómplice me dio terapia me dijo no seas pinche chismoso eso a ti te vale verga como el que hoy en día se anden reventando y anden compartiendo les vale verga neta o que se anden grabando como luego dicen no güey ahí es que la madrina ya rompió el anonimato pues a ti te vale verga ¿cuál es tu pedo? es tu envidia porque yo ahorita por ejemplo ¿no? por eso te decía no güey la peor dependencia que puedes tener güey es de a tus pinches pensamientos que piensas que son tuyos que piensas que eres tú la que piensas o el que piensa o sea pinche desconocimiento que hay tan culero en base al ego y si habla tanto del ego ahí ese güey viene bien ego ahí ese güey ya como ya como este trae dos tres culos porque repito es la puta envidia a mi me da un chingo de envidia mira voy a empezar por quemarme yo solito carnal por acusarme yo solito a mi no sabes cuanta pinche envidia me da los 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 este los de cuarto y quinto ¿sabes por qué? mira ahí te va lo que genera mi mente no es fácil darle a nadie luego los veo a los padrinos tan pinches feos tan pinches dados a la verga ¿no? tan pinches panzones con unos bizcochos de chamacas que digo hijos de su puta madre a lo mejor por eso hablan de ellos madre no hay mierda neta carnal ¿sabes qué digo? no mames wey y por qué a mi no me pelan pues que te van a pelar hijo de tu puta madre si vives con tu mamá ¿no? todavía dependo de mi jefa pues ¿quién mujer va a querer? entonces los padrinos primero ya son padrinos ¿no wey? ya se ganaron su lugar carnal porque esto va para para ambos wey ¿no? o sea a mi siempre me encanta wey venir a quemarme venir a acusarme yo yo no me gusta venir a dar terapia a nadie hijo de su puta madre no estoy apto no estoy apto carnal aparte la mejor terapia es sacar tu propio historial poncharte tú solito pero luego dices ay es que te vas a poner de a culo pues ponte de culo ¿cuál es el pedo? fíjate carnal yo cuando era morro aguantaba bebidas en el barrio en el barrio te pegan en el barrio te tratan de un pendejo y ahí sigues por tal de pertenecer un pinche círculo social neta había un wey que se metía la mano en la verga y me decía cuatro fantásticos y toda la cara me dejaba oliendo a verga el pinche José Eduardo y ahí seguía contándome con él por tal de pertenecer la banda cuando me empezaron a decir cámara mi hijo ponchese un toque y wey pues la droga te hace daño y no lo ves yo no sé por qué hoy tanto culero se bota a la verga cuando le dan jarabe cuando le dan terapia yo por eso sí mira yo me desarrollo en un pinche grupo se llama maracanate pito carnal y ahí wey ahí nos dan jarabe a todos bueno hasta mi mamá que es la madrina neta porque así es la terapia carnal neta si no te soban el ego y al rato piensas quieres más verga que los demás y ese es el gran pedo imagínate wey un niño que nunca tuvo atención que de repente tiene atención y reconocimiento puta wey se le huele el casco y al rato ya avienta puras perlas aunque se baje a la verga avienta puras perlas no entonces wey al ver wey tantas cosas no wey en hora y mierda wey en hora y me en medio wey pues la gente este este porque eso es lo que luego veo no wey o sea pinches padrinos wey que ya no siguen al aijado wey ya no hay aijados ya hay puros pinches padrinos wey o sea ya no hay quien trabaje quien detenga esa tolerancia pero es la conmiseración no parte de wey igual wey los 24 horas wey hablando de los cuarto y quinto de los hora y mierda wey y yo no sé por qué hablan si tenemos casa comida y culo los de 24 horas porque llegamos wey a donde dormir y no falta que por ahí empieces a disturbiar a la nueva a la que va llegando toda carente de amor porque eso es lo único que se puede fijar una persona en ti una carente de amor una carente no solo de cosas emocionales y sentimentales sino también intelectuales por eso me convierto en un pinche encantador de serpientes y al rato la terapia la utilizo nada más para envolver a la gente y soy pinche cizañoso y cuidado y te vayas otro grupo porque por la verga ¿qué te pueden hacer? neta ¿qué te pueden hacer? luego hay weyes que se sienten un culo que porque traían las largas yo lo único que traje largas copas fueron las uñas neta yo no fui de largas ni que su puta madre en él aprendí a hablar como esos weyes que tranza carnal que tranza madre que hay que hacer para merecer vengan años y cumpleaños pasteles y regalos anexos y rebaños que por culos no paramos y así carnal así me desenvolví en el barrio bien culero carnal bien carente de personalidad por eso hoy en día que no te caiga de extraño de raro wey que tu ahijado empiece a hacer la terapia del espejo que se empiece a comportar como tú porque te admira porque como nunca hubo una figura paterna en mi caso personal wey hoy en día a cualquier pendejo me dedico a cualquier pendejo lo ve y digo ay no mames este wey es el padrino plus pues si wey la carencia te lleva a la dependencia neta entonces por eso decía no wey este el tema no dependencias rastreras no así es wey la peor dependencia que puedo tener es a mis propias ideas wey neta porque imagínate wey no es como te repito no wey alguien carente de atención wey este que va creciendo wey en un lugar donde nada más le dan el avión neta por lo que más quieras no le des el avión a tus chavos no les digas si si mañana mañana fíjate wey yo crecí wey en esas épocas de los noventas cuando estaba de moda la de la de volver al futuro carnal y estaba esa pincha patineta que volaba no de del Mcflyer creo que se llamaba ese wey no de el personaje wey y yo le decía a mi mamá y a mis tías cómprenme esa patineta y en vez de que se sentaran carnal a explicarme mira pipetejo esas mamadas ni existen no te hagas ilusiones por eso hoy vivo tanto en la puta ilusión por eso se ha convertido en un defecto de mi alma wey vivir en la ilusión o sea sufrir por cosas que no tienen sentido wey ejemplo un culo cuantos miles culos de hay wey neta pero cuando la emoción está arriba no permites ver las cosas con claridad por eso conócete a ti mismo conózcanse a sí mismos wey porque si no repito wey dice el oráculo de Delfos cuando te conoces a ti mismo vas a conocer a los dioses conócete a ti mismo y conocerás a los verdaderos dioses no los pinches dioses ajenos de afuera luego la gente está medio pendeja y anda condenando al pobrecito de San Judas a la virgen y a tantos wey esos weyes no son del pedo de esos no se refiere la Biblia cuando dice este este diositos ajenos de él se refiere a los que estamos aquí wey a los que de repente ya andamos juzgando y condenando a nuestros hermanos del mismo dolor carnal a los que nos andamos pasando de verga y al rato hasta nos aprovechamos y queremos hacer árbol del árbol leña del árbol caído hijo de la verga no entonces hoy en día wey para seguirte hablando de mi pedo no wey a mi me da un chingo de envidia eso wey ver como los padrinos pero pues tienen dinero carnal luego digo chale wey pobres viejas o pobres damas ya no les digo viejas carnal porque tengo una mujer en mi casa pobres damas o sea como se expresan de ellas que pinches viejas que pinches putas y luego el otro día me encontré un wey que agarra y me dice mira carnal ven mira lo que me ando comiendo pinches como se les dice wey así chismosos en todos los aspectos este madrina neta neta al rato ya hasta te andan quemando mira mira la que me comí hijos de su puta madre tan chismosos si un verdadero caballero no tiene memoria yo crecí en un barrio donde ne la verga que te vas a andar acordando al contrario no te acuerdes y eso a veces repito wey estás tan acostumbrado a ese tipo de vida que al rato a una mujer le dices este pues es que no me acuerdo wey yo soy un caballero y te lo hacen y le apelo te dicen ay no mames como no te vas a acordar dices vale verga wey pinches mamadas o sea entonces entonces que pedo wey te celo no te celo porque hay culeras que si no las celas se sienten que no las quieres que no las amas hoy me amo a mi mismo yo que voy a andar cerrando a una cabrona wey yo porque voy a andar disfrutando este 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 preocupado wey no lacerándome wey dándome en la madre por algo que lo además gente está disfrutando porque lo están disfrutando carnal primeramente dios mira le voy a pedir mucho a dios que te hagan pendejo ricardo neta yo siempre me hinco y le digo al jefe ayúdame ayúdala que me haga pendejo por favor para despertar para despertar neta para ver que pedo a ver si es cierto que de lo que hablo wey es lo que es lo que este es lo que este es lo que sé wey no es lo que siento wey porque hay veces que el intelecto te dice un chingo de cosas el intelecto te dice no hay pedo que se vaya con otro pero la emoción se ha escuchado esa de de este wey del Gilberto Santa Rosa no wey que dice me grita el corazón pero pero me grita la conciencia también no wey dale paso al amor que está tocando a tu puerta dale paso al amor pero tu intelecto te dice no porque se va a venir a pasar de verga o sea para que vaya quedando claro el pedo es caer en los extremos de lo sublime a lo ridículo wey neta tantito te abren el corazón wey y ahí estás como pendejo codependientote wey todo el tiempo mandándole mensajes y donde estás y su puta madre con quien estás hablando veo que estás en línea no mames culera porque así así soy así soy carnal o sea me gusta hacer pero no que me hagan neta por eso te digo wey a ver que al rato bueno a los hombres desgraciadamente a los hombres esa mamada como que no siento que les afecte que entre ustedes anden diciendo mira el padrino que me comí mira y entre ustedes no pero o sea lo chido que lo quemen chido mira este wey pinche pitito tablas conmigo carnal mira este wey ni 15 minutos me aguantó así y lo apuesto a que si no han de hacer nomás que son más discretas carnal pero está verga si wey y porque uno cuando agarra y enseña ay pero pinche celulítica o ay pero pinche esto si wey si pinche insatisfacción persistente bien culera carnal neta neta wey nada te va a tener lleno ni nada la va a tener llena carnal así le bajes el sol la luna y las estrellas wey si ella viene carente wey buscando un padre pues jamás lo vas a poder encontrar en mí no al contrario al contrario ni me digas tus debilidades porque de ahí me voy a aprovechar y me voy a pasar de verga neta pues y por qué crees que ando con las cejadas neta pues a través de lo que les escucho digo a huevo de aquí soy a ti lo que te hace falta es un abrazo una pinche caricia de perro y a la vez aguas aguas ay si wey no entonces está cabrón ese pedo las más grandes dependencias wey no hacia la aprobación de los demás porque hay veces padrino imagínate carnal ya con años cuánta gente no este se le va a chocar la boca y al rato por eso mamán chueco porque ya no trabajan aquí las emociones dicen cómo crees que voy a llorar si ya soy el padrino quién te dijo esa mamada no aquí a los años a los años que lleves carnal llora así vayas llegando ya lleves un tiempo llora y que te valga verga porque a veces está esa pinche aceptación esa aprobación de que pinche conmiserado pinche huevón pinche esto pinche el otro y cada que me dicen oye que pinche bebechón si que pinche conmiserado si que pinche esto si dales la razón nada más le están dando a tu enfermedad no creas que se te está diciendo para estarte chingando por qué wey porque Dios siempre se va a manifestar de una forma tan misteriosa wey que el que te cae en la verga es con el que tienes que trabajar eso ese es verdadero amor eso es verdadero trabajo pero qué verga wey de mi parte wey nada más apadrinarme con el que me cae bien nada más apadrinarme con el que me trae mi pancito con el con la que me lleva a comer no wey me yo me tengo que apadrinar con el que más vea de la verga con el que más vea culero porque hay veces que hasta eso dices hay este wey que me va a enseñar si pues si no has escuchado esa mamada de este la razón por la cual fuiste escogido en esas manos temblorosas apadrínate con el teporocho cuál es el pedo ahora ya te sientes bien verga no Richard ya nada más porque estudiaste dos tres cosas de psicología tanatología psicología revolucionaria y la literatura y su puta madre no pinche burro cargado de literatura wey la letra mata el espíritu carnal por eso te repito wey procura no aprender aquí es para venirse a ponchar y decir ando de su puta madre wey no acepto que mi mamá me esté poniendo jetas pero qué hago para hoy en día independizarme wey porque las veces que Dios me ha dado la oportunidad carnal yo me paso de verga yo soy muerde la mano hasta con mi jefe wey y con mi jefe directo carnal con mi poder superior porque en cuanto me empieza a dar me lo empieza a poner todo yo me paso de verga y me vuelvo a drogar carnal neta viene la pinche impotencia hacia la droga wey yo ya carnal tengo que empezar a aceptar wey que yo con una valgo verga porque hay gente que repito wey luego escuchas tantas mamadas en el grupo y salte por más historial y de a ti te falta fondear y te falta fondo de sufrimiento wey el fondo no tiene fondo wey a la verga a la verga si toques fondo vas a seguir tocando más y más y más y yo diría que el fondo hasta el fondo es cuando te mueres no no papi pues si esto es de ánimo es alcohólicos anónimos no alcohólicos sin ánimos ya no se pasen de verga así les digo en mi grupo wey porque esta culero que a veces pues tu le estas echando huevos no wey y vienen wey dos tres weyes no todos carnal yo se que mira a veces la terapia esta chida para el ego no wey pero hay veces carnal que hay gente que si lo hace por culera que hay gente que si lo hace por morbo imagínate wey yo tantos años sin poderme alivianar me empecé a hartar sabes de que de que decía la gente como su jefe es bien verga para los de afuera y porque con su hijo no ha podido pues si no ha podido porque yo no he querido o no porque no pueda la jefa neta es una gran mamada wey pero repito wey sabes para que la agarran de morbo wey para recargarse y para decir la verga carnal no te la creas si por ahí tienes un hijo adicto no te la creas wey este hijo de su puta madre va a entender hasta que de adeveras diga ya estuvo hasta que se arte wey hasta que llegue a la hartanza de que la gente se quiera pasarle verga de que la gente siempre lo vea así como que muy verga no porque cuando uno anda paniqueado yo cuando ando paniqueado agacho la mirada neta y ahora pura verga si hay algo que le agradezco a mi barrio es que me curó de espanto hijo de su puta madre wey un chingo de veces me apuntaron con arma carnal un chingo de veces me llegaron a pegar wey una vez me pegaron en lecumberri carnal porque fui a comprar unas piedras y me encontré al wey ese que le había robado su bicicleta a su hermano y me dijo que hubo a mi chingón te acuerdas de mi porque no le has pagado la bici a mi hermano y le dije ne el este no pues ahí si no sirvieron mis excusas ni mis mentiras como con mi jefa no wey o como con la familia ne el por eso repito wey a veces es más fácil irle a robar a mi mamá me resultaba más fácil irle a robar a mi mamá porque wey sabía que afuera me los iba a encontrar y se iban a pasar de verga y aún así me valió verga y lo hice dos tres veces me robé un chingo de diablos carnal porque yo soy bien verga yo pongo mi carita de pendejo voy me prestas un diablo ahorita te lo traigo y ya cuando voy y lo vendo y me las estoy fumando me estoy burlando de la gente bien culero wey como cuando llegas a pedir la ayuda a doble A y no te la dan como tú quieres o como tú no quieres wey y te andas burlando bufando todo pasado de verga o sea bien dice luego el padrino wey no gastando saliva y gastando energía a lo pendejo por eso te repito wey no te sientas mal si hoy en día tienes un hijo adicto y no has podido que crees wey no es que puedas o no puedas es que el simple y sencillamente no va a querer wey que rico sabe una taza de café wey una taza de té carnal que rico es sacar tus emociones wey seas padrino no seas padrino carnal porque a veces te repito wey viene ese pinche desequilibrio entre el intelecto y la emoción wey no mames como voy a llorar wey te dice tu intelecto no llores te vas a poner de culo cual es el pedo wey un chingo de veces me puse de culo allá afuera carnal con mis propias acciones con mis propias actitudes wey hasta con mujeres me puse de culo neta porque yo soy agachón eh no pienses que yo acá las muevo ni yo soy agachón a mi me gusta que me mantengan neta para que después me anden manipulando o sea pinches hábitos este intelectuales emocionales que se trae bien arraigado neta porque pues imagínate wey yo crecí en una familia en una casa donde siempre la mujer predominaba donde siempre escuchó a una mujer quejarse admirarse y criticar a los hombres wey imagínate por eso hoy en día no hay pedo no hay pedo wey tú síguele como vas nada más no te quedes donde estás síguele como vas y el día de mañana que no te dé que no te no te caiga de extraño que tu hijo no se quiera convertir en un hombre ha escuchado tanto que te admiras de los hombres y que hablas mal que hoy por eso le da pavor convertirse en un hombre neta neta y eso lo habla la psicomagia wey lo habla Jodorowsky lo habla hasta Carl Jung wey pónganse verga porque hay veces wey que a través de nuestras acciones que son tan subconscientes están en el inconsciente wey órale va se te da chance wey pero por eso ven aquí en una yo por eso siempre vengo wey y me poncho carnal ando de la verga no soporto a mi madre wey para que suban y me den jarabe primero segundo para no llegar a hacérselo a mi casa para no llegar y pasarme de verga y desquitarme con la que no tiene la culpa carnal por eso aquí me comporto como enfermo y en mi casa como recuperado pero hay veces que soy tan pincha al revés tan contrera wey todo lo tengo al revés que aquí vengo y doy la clase y en mi casa wey y me paso de verga wey no una vez mi hija wey este yo estaba discutiendo con su mamá no y todavía me acuerdo wey que nunca se te olvide wey de donde vienes que nunca se te olvide tu condición humana por lo que más quieras carnal mira te lo digo desde mi experiencia wey sentirse un culo es un gran precio carnal eh no creo que todos estén dispuestos a pagarlo neta porque el ego te vuela la cabeza te dice como tú wey como tú si ya dabas terapias si ya dabas talleres y esto y lo otro y te la sabes y lo que no hiciste en toda tu vida lo hiciste en un año porque te repito cuando Dios da da carnal cuando tú aprendes a esperar y a soltar no mames te llena hijo de su puta madre y no es el diablo disfrazado ni su puta madre el bien y el mal son la misma puta energía nada más que a veces los pinches prejuicios ganan pero imagínate wey salgo de un proceso carnal se me empieza a dar todo no negocio dinero familia todo estaba chingón wey y un día empiezo a discutir con la mamá de mi hija wey y sale mi hija wey y por quererla defender porque puse a huevo que se orilla a su madre wey que chido hijo de su puta madre que hay ese pinche sentimiento de amor wey ahí si hay amor hijo de su puta madre ahí hay amor porque tus hijos así sean los más rojetes los más culeros te hablas con mi jefa wey jamás va a juzgar a su bebechón hijo de su puta madre jamás lo va a ver mal wey nunca va a quererse dar cuenta de la clase de pinche lacrán sociópata y animal más nacido que tiene en su casa carnal entonces ese día yo estaba discutiendo con mi hija wey digo con mi pareja y llega mi hija carnal y estaba un trapeador wey y por quererla defender salió corriendo wey y se cayó con el trapeador carnal imagínate cuánta puta culpa generé de ese momento wey y por eso me fui a reventar otra vez wey por identificarme con el puto ego wey porque yo pensaba que yo ya las traía que yo ya vetaba perlas que yo traía los talleres y eso que hijo de toda tu puta madre wey si un solo miedo no te has podido quitar cabrón un solo puto miedo wey a que le temes puto háblanos dinos a que le temes wey a quedarme solo a un fracaso más carnal por eso hoy en día wey la verga le huyo a la responsabilidad wey por eso hoy en día no me voy de la casa de mi jefa porque tengo miedo a volver a fracasar hijo de su puta madre porque no estoy apto carnal para ese tipo de vergazos yo no estoy apto a mi la verga yo soy una pinche flamita que con cualquier pinche soplido se va a pagar así nada más ¿cuál es el pedo wey? ¿quieres venir a quedar viendo un pinche consultorio de fray Bernardino? no mames te vas a volver loco más de lo que ya por eso hoy en día wey dice wey ¿cuáles son los fundamentos sobre los cuales se recarga tu ego wey? las putas creencias wey ahí lo dice wey en el libro de las heridas del alma los fundamentos sobre los cuales se recarga el ego son las creencias wey ¿cuántas putas falsas creencias de ti mismo tienes carnal? que te la sabes que ya eres verga que como creciste en el barrio eres movido y acá y tú las puedes y mira carnal empecé con una y decimos le decimos en el barrio una no es ninguna carnal y mil no son suficientes a la verga ¿cuántas quieres? ¿no? dame tres caramelos macizos dame dos muelitas échame dos piedritas no mames carnal ¿no? y habla así porque luego veo que a las chamacas les gustan los ñeros y los chacas carnal no sé que nos ven wey estamos repinchos dados a la verga wey pero les gusta la mala vida ¿no? estás guapo porque lo he visto lo he visto carnal lo he visto no sabes como luego de repente ay padrino es que me gusta como abre neee nomás es la máscara mi niña póngase verga nomás es la máscara es mi miedo wey por eso hablo así o sea por miedo me empecé a comportar en el barrio así empecé a ponchar mi toque afuera de la vecindad porque yo siempre fui pendejo para meter las manos yo siempre fui pendejo para defenderme había mucho temor para defenderme y dicen los cuatro agitadores del inconsciente personal wey que el que teme a defenderse guarda todo el pinche coraje y resentimiento hacia consigo mismo wey por no poderlo externar hacia con los demás tragándose su propio odio wey por eso wey a la persona que más odias a la persona que más odio es a mi carnal por eso wey por eso aquí no hay culpables cabrón por eso aquí la verga nada de que hay víctimas carnal fui siempre fui cómplice hijo de su puta madre y llego no wey ese día carnal este terminamos de de discutir wey veo a mi hija carnal y yo no sé ustedes wey pero yo si escucho voces eh yo hoy me declaro bien pinche enfermo cabrón no el paso enfermo eh porque ese es soberbia una opinión exagerada de lo que pienso siento y hago ese es soberbia a veces hasta el wey que sigue todo dado a la verga mugroso y apestoso que le huele en las patas también es soberbio porque piensa que sufre más que los demás entonces yo hoy me declaro muy loco compás mucho muy enfermo yo si escucho voces wey gracias a Dios wey gracias a Dios ya lo he empezado a ventilar wey yo antes que iba a decir eso yo antes que les iba a contar que me ponía las zapatillas de mi mamá cuando era morro porque también hay que trabajar la homosexualidad reprimida porque hay veces que vemos a los putitos y ay 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 la verga si te quisieras comer a uno si no es que ya hasta te lo comiste wey neta yo si me he comido unos pinches transexuales bien pinches sabrosos hijos de su puta madre wey me encantan me fascinan wey son bien pinches femeninos se ponen pinches zapatillotas sus medias de esas de red los wey digo bueno hasta ya se me hizo la boca Fernando nomás de acordarme yo no y esos weys no te la hacen de a pedo si tienes un pitito o un pitote no te la hacen de a pedo te dicen no mames papito que rico y no wey carajo cabrón no entonces wey yo antes que iba a hablar yo antes que iba a hablar todo ese pedo wey venia luego luego el pinche prejuicio cabrón por eso antes mis primeras participaciones wey haciendo un grupo en un anexo yo cerraba mis ojos y pa pa porque dependes de las miradas de los demás wey luego hasta te haces este psíquico casi casi wey ya le estas leyendo la mente al padrino a la hijada y su puta madre no wey ahora ya piensas por los demás dime si no estas puto loco wey dime si no estoy bien puto enfermo y loco wey pienso por los demás pienso que me van a hacer brujería cuando esa mamada no existe canal no lo enseñan en la masonería wey carnal la pinche brujería no existe las deidades se defienden por si solas pero si no tienes deidades ponte verga porque la sugestión tiene un chingo de poder wey si empiezas a sugestionarte de que es que no y es que si y es que si paso por abajo de la escalera chingue su madre o es que si me cojo un puto son 7 años de mala suerte ya vi que no carnal ya lo comprové me esta yendo de puta madre neta neta carnal porque no siempre me tuve que prostituir porque si es real había veces que para conseguir una dosis había uno de ahí de las gardenias de ahí de mi barrio se le dicen las gardenias tienen hasta un equipo de fútbol carnal ahí en el campo maracaná juegan cada que son los aniversarios del barrio wey con uno de ellos tuve que prostituirme wey lo bueno es que no me acuerdo de su nombre si no pues aquí se los digo cuál es el pedo wey todo viejo wey todo acá cabrón y luego que pues había ese choque wey te gusta o no te gusta si me gusta wey empiézalo a aceptar entonces había veces que yo me pero una vez wey una vez carnalito le pagué dos mil cuatrocientos a un puto y porque saben más carlos que una mujer carnal a un pinche transexual este creo que era de Nicaragua de no me acuerdo pero estaba no mames carnal yo no estoy muy alto carnal estaba como por acá así el wey pero nada no carnal estaba delicioso el hijo de su puta madre unas pinches chichas tan más ricas unas pinches chichas tan más ricas carnal yo ese día wey pues me puse bien sobrio con él carnal no mames mis dos mil cuatrocientos baros lo valieron carnal entonces yo sí he tenido que pagar yo sí yo sí he tenido que pagar y también me han pagado ¿cuál es el pedo wey? también de repente dos tres madrinas pues como te digo wey las ves devaluadas aunque sean madrinas aunque sean madrinas wey las ves así y pues te pasas de verga te pasas de verga por eso allá afuera no puedes por eso allá afuera una vez me decía un padrino wey ve puto vete allá afuera ¿por qué con las de aquí? y caí en el otro extremo madrina dije sí a huevo vas a ver que sí y están más pinches tronadas wey neta neta carnal aquí como sea vienen y ya hay un poco de aceptación de la enfermedad no wey pero allá afuera me han hecho como sus calzones carnal de esas veces que te repito wey yo les estoy mandando whatsapp y de repente este bloque no me contestan que están en línea yo esta culera ¿con quién estará hablando? no investigues hace poco le vi unos mensajes a mi pareja no investigues sí porque hay veces que vienes aquí lloras como puto lo que allá afuera no pudiste defender como buen cabrón neta y ay es que me engañaron y es que sí porque lo tuve que hacer no mames mamá este ¿qué crees que? creo que creo que este no digo nombres porque esto es anónimo y luego que ya salen en esas mamadas de las drogaciones este fíjate que tal persona le encontré unos mensajes y igual en vez de ser mi cómplice me dijo pues ponte verga ponte verga ¿cuándo la llevaste a comer? o sea porque vengo y me quejo me quejo digo ahí es que mi mujer ya no me excita ya no me seduce pues cuando le he comprado un baby doll compás cuando le he comprado una tanga cuando le he comprado de esos conjuntos desde los de pink ¿cómo se llama esa mamada? Victoria Secret sí porque a mí todo eso me causa yo tengo un chingo de clichés compás a mí me encantan las zapatillas hijo de su puta madre para ver primero cómo se me ven a mí ¿no? y a Chile y luego para agarrarlas así de un tacón del otro tacón y ahora el hija de su pichón a esta mamada se mueve un chingo güey ¿no? entonces así güey así ven a hablar es lo que genera tu mente del pensamiento al sentimiento el pinche vómito mental no que hay veces que todo lo transgiverso luego del sentimiento al pensamiento ya racionalizo las cosas y al rato digo es que no hay pedo no pasa nada ¿no? al rato te va a brincar el ojo ¿no? al rato te va a dar un pinche dolor aquí que no me acuerdo cómo se llama la vesícula ¿no? la vesícula todo ese pedo por tragarte güey por tragarte emociones neta güey yo tengo 30 años carnal y desde que acudo y asisto diario a un grupo güey ya no me ha dado ese pinche dolor carnal pero ya no me subo a dar la clase güey ya me subo a hablar lo que me duele güey lo que todavía no acepto neta no acepto güey todavía güey porque yo te podría decir que ya güey y por eso no falto a mis juntas pero hay veces que honestamente güey no acepto no poder regresar a mi casa güey ¿no? porque veo las actitudes de mi jefa porque mi jefa pobrecita güey nunca batalló güey nunca batalló conmigo carnal entonces hoy en día güey que tiene la oportunidad que los dos fíjate güey ¿no? por eso no reniegues carnal Dios se manifiesta de una forma que si te vas a querer entenderla tu ego te va a hacer creer otras cosas te va a decir otras cosas por medio de las vocecitas que ahorita yo te decía güey ahorita los dos tienen la oportunidad de ponerse a mano porque cuando la sobo porque cuando veo como se queja güey de sus dolores que le da ahí si berreo compás ahí si la valoro güey cuando veo güey hoy en día que con tanta puta enfermedad el día que menos lo piense güey se puede mi jefa güey y yo todo pinche débil carnal todo dependientote güey porque no te vengo a decir que no carnal yo si dependo un chingo güey de la aprobación de mi propia madre güey porque cuando era niño le llevaba un dibujo güey y ella a través de estar metida en el puto dinero güey de querer hacer más y más y más dinero güey como todo se hace un vicio carnal a veces hasta dentro de AA por eso el pedo no es la droga y el alcohol neta tu pedo no es la droga y el alcohol tu pedo es tu manera de interpretar la vida que no te han enseñado hay tres alimentos compadre el vital que es el de la respiración podrás aguantar mucho tiempo sin comer pero no sin respirar el segundo alimento es el praga que es la comida fíjate güey tenemos un organismo tan bonito tan inteligente tan hermoso güey que lo que comes y lo que no sirve vas y lo cagas y lo que sirve se queda en tu masa muscular y todo ese pedo ¿no güey? tus pulmones tienen unas fibras ¿no? para que todo lo que respiras güey pues sea lo más limpio que se pueda aunque vivas en Tlanepanta un pinche lugar donde hay camiones todavía chimecos de su puta madre pero los limpia el cerebro que es el encargado de digerir las impresiones de la vida nunca lo he usado yo yo veo que ustedes sí compañeros yo me vengo a acusar a mí ¿no? por eso no sé digerir a veces las cosas de mi jefa güey lo interpreta lo malinterpreta mi ego porque no es lo mismo mente a cerebro ¿no? el cerebro es el órgano que te va a ayudar a digerir las impresiones ponlo a trabajar por lo que más quieras porque cuando caes en la mente que son esas grabaciones que es ese handy cam güey que ya traes grabado que desde niño te decía por eso se llama resentimiento ¿no? volver a sentir la mentira que mi ego me hizo creer tu mamá no te quiere tu mamá es culera mándala a la verga vengate otra vez ¿y sabes cuáles eran mis formas de venganza? drogándome decía a huevo para que vea que sus putos años para que vea que con todo y que es madrina está por la verga así así lo decía mi puta enfermedad pinche chantajista emocional de cagada pinche nado emocional alimentar porque yo pensaba que haciéndole esos berrinches me iba a decir ave mi niño lo que siempre quise de una madre güey atención tolerancia respeto cariño ¿cuándo? no güey hasta que tengo que empezar a entender que ni a ella misma se tiene atención güey porque por eso no volvió a hacer vida con otro güey imagínate que carga tan culera carnal para un hijo que le digas es que porque a veces la perversidad se disfraza de ternura con paz ¿sabes qué le dices a tu hijo? que nadie te venga a mover que nadie le venga a hacer nada a mi bebechón y tú en vez de decir a huevo mi jefa generas culpa dices no mames o sea que por mi culpa va a terminar sola cuando yo era niño güey veía discutir a mis papás güey por eso procura carnal siempre para todo hay un lugar y si tienes un grupo ya deja de hacerle a la mamada y ven güey y di estoy de la verga con mi pareja para que llegues sobre todo si tienes hijos carnal para que llegues y no hagas eso que te digo güey empecé a faltar a mis juntas por eso empecé a discutir con mi pareja güey y ese día salió mi hija vi cómo se cayó a su mamá caí en la culpa güey por no venir aquí a trabajar lo que realmente tengo que trabajar güey esto es emocional nada más la perversa enfermedad del alma dicen y qué es el alma güey las emociones ¿no? el almacén que se compone a través de tus cinco sentidos ¿qué veías? ¿qué escuchabas? ¿qué palpabas? ¿qué saboreabas? ¿qué veía? tú siempre una mamá neurótica y así ¡arre! ¡arre mijo! nos parábamos al 10 por a las 8 y me llevaba bien en chingo una vez se cayó ella y por tal de no soltarme porque no sé por qué mi mamá siempre me ganaba bien fuerte güey y por no soltarme güey me llevó de corbata con ella y me pegué en la frente imagínate desde cuándo obtienes odio hacia tu madre por eso hoy en día estás resentido con las mujeres no conoces el amor no le vengas a querer mentirles a los mentirosos yo no amo a nadie compás pues si no me amo a mí mismo ¿cómo voy a amar a una pareja? neta entonces mi mamá me llevaba güey siempre con un chingo de ansiedad en la vida siempre güey entonces son las cosas que hoy en día tengo que trabajar güey nada de eso porque repito eh hay veces que la terapia escuchas y no te vengas a conmiserar el que ya no se conmisera tiene una pinche hernia de la verga trae la gastritis bien avanzada ¿no? ya está todo pinche bofo güey por no decir gordo porque aquí güey se trata de regalar güey regalamos tu historial antes güey te repito güey empezaba a comer güey por pinche ansiedad no iba a mis juntas y me empezaba a empanzonar así todo bien culero carnal todo bien culero me empezaba a sentir bien pesado pero no es por lo que comes es por todo lo que te tragas emocionalmente güey por eso aquí ven y dile sienta a tu madre ¿no? yo a veces que le digo salte por respeto güey y porque veo mucho morbo güey en el grupo ¿sabes qué dice la gente? ay ni porque si es madrina pues con su hijo no ha podido y lo que ahorita te decía ¿no güey? entonces hay mucho morbo y a veces que le digo mamita con todo respeto salte y a través de hablar esto que te estoy contando güey de venirme a acusar güey pues sé güey sé que me aliviano carnal porque si hay algo que es bien real güey es que todo fue aprendido güey y hoy en día güey no puedo darle amor a una mujer güey paciencia pues porque ella no me enseñó güey pero eso no quita a que hoy en día esté bien dispuesto carnal es neta porque esto es de disciplina güey esto es de disciplina no tan solo hace rato vivimos una experiencia así güey fui a escuchar a una tía güey nos llevó a desayunar mi hermana carnalito nos llevó a mí y a mi madre y a mi tía güey una hermana bien madura carnal una hermana que si le formó güey una hermana que siguió la actividad de mi madre güey pero hoy no es drogadicta güey y tiene una familia carnal bien bonita güey que hay veces que se le envidio por qué no decirlo güey porque hay veces que dices así dices chale jefe ¿cuándo es mi tiempo güey? chale pues si yo si he querido hacer una familia por eso no te la creas lo que dice la gente de allá afuera el querer es poder tú no has podido porque no has querido yo si he querido compás yo sé que un chingo hemos querido dejar de celar dejar de vivir de la verga pero no se puede güey porque no son cosas así nada más de un día para otro entonces fuimos a desayunar con mi jefa güey con mi tía y escucho escucho cosas de mi tía güey y yo ya no la juzgo güey hoy comprendo a mi familia porque hombre y nación que no conocen su historia tienden a repetirla se llama ley de recurrencia carnal se llama ley de recurrencia por eso hoy en día güey no hay pedo que el día de mañana van a crecer tus hijos güey y mira aquí está la prueba carnal aquí está la prueba güey de que hoy en día güey me ha costado tanto pedo güey por eso hoy en día güey voy a volver a trabajar y a tocar mi homosexualidad reprimida güey por eso hoy en día anhelo despertar en los brazos de un hombre compañero al chile al chile padrino porque nunca tuve un padre güey por eso si hoy eres papá abraza a tu hijo güey abrázalo güey cárgalo en tus piernas güey que es esa mamada de que que va a decir la gente güey o no se me vaya a despertar el instinto no te sientas mal los instintos son irracionales güey yo había vivido veces güey que soñaba cogiendo con mi propia madre carnal y me espantaba de mis pensamientos y dice ahí güey la única forma de liberarse de los monstruos es aceptándolos no luchando contra ellos no condenándolos por eso ya no te juzgues ni te condenes cabrón no te juzgues ni te condenes porque allá afuera la puta sociedad güey se va a encargar de eso güey dice una rola de hip hop güey no juzgues a tus hijos güey no los juzgues porque la vida y la sociedad se van a encargar de eso allá afuera tú no juzgues a tus chavos güey seas lo que seas güey hayas hecho lo que hayas hecho porque repito el ego se identifica güey es que yo le di todo a mis hijos te lo juro güey mis papás siempre dieron todo porque este güey que les está hablando no fuera alcohólico y drogadicto güey neta yo no sufrí güey neta van a decir entonces que haces aquí si güey si hay cosas pero el ego uno de sus componentes es la tendencia a dramatizar a ver de más por eso decíamos no güey la fuente generadora de los malos pensamientos la fuente generadora de tus ideas negativas son tus cinco sentidos que están insanos ves de más escucho de más siento de más mi tía güey la que hoy en día nos estaba platicando una serie de cosas güey no lloraba güey y yo la comprendía güey la comprendía porque decía es que no puedo dejar a mi pareja que tanto daño me está causando no he podido y me volteaba a ver y me decía tú me vas a entender porque lo que más nos hace daño porque no lo podemos dejar y tú de su puta madre porque no podemos levantarnos con ideas con emociones positivas güey porque no se puede güey que en vez de que te levantes en la mañana y generes un putero de preocupación porque no generas hoy la voy a armar hoy la voy a hacer el mundo me pertenece hijo de su puta madre pero viene la pincha autoconmiseración y dices es que creo que va algo verga porque te identificas con el ego güey piensas que tú eres el que piensa el que siente y el que hace güey ya mamaste es que como güey como si soy un pinche huevón los defectos se quitan enfrentándolos diciéndoles baja voy con todo güey neta y sabes que güey eres consentido de Dios porque Dios ama y adora ese tipo de hijos a los que con todo y sus putos defectos le avientan huevos a los que con todo y su puta pereza le salen al toro carnal no pienses que la gente trabaja por gusto güey no pienses que toda la gente está así como Heye en la pradera yendo a su grupo güey neta a mi me cuesta un pedote ir al grupo carnal neta quisiera quedarme con mi familia a ver Netflix güey a ver unas películas hijos de su puta madre a invitarla a desayunar a llevármelos a Six Flags a llevármelos al cine puto pero no puedo güey no puedo porque hoy me debo a ustedes carnal porque hoy en día tengo que liberarme del puto egoísmo que es en lo que radica mi puta enfermedad bien verga güey quieres que todos te comprendan y tú no quieres comprender a nadie mira que verga güey por eso hace ratito le decía a mi madre güey procuro hacer oración güey la del onceavo paso carnal ayuda a mi jefe a comprender sin ser comprendido a poder comprender ahora yo a mi familia güey ya me comprendieron un chingo de tiempo güey ya depositaron un chingo de veces güey su fe su confianza güey bueno hasta su dinero en mi carnal mi jefa me ha puesto tres negocios carnal si no es que más neta y nunca le he podido pagar un solo centavo de todo lo que me ha prestado güey nunca le he podido dar un pinche una vez nada más güey le llevo un pastel güey antes de conocer a la piedra güey por eso hoy en día güey cuando me dice sóbame güey mi enfermedad me dice no mames güey otra vez hijo de su puta madre pero mi espíritu me dice no usted no está cansado usted no está cansado acuérdate que cuando el cuerpo sufre el espíritu se regocija verga cuando el cuerpo que sufre el cuerpo siempre que sufre el puto cuerpo güey para que tu espíritu empiece a florecer a crecer güey pero repito te identificas con el cuerpo ahora piensas que eres el cuerpo yo por eso hoy en día ya no tengo pedos con mi pitito a mi me vale verga yo digo mi pedo no fue mi verguita güey si no no tuviera tanto chamaco regado madrina hay veces que la pinche enfermedad te auto engaña y te hace pensar esas cosas no que el complejo de inferioridad eh güey hoy no güey cuando me drogaba cuando andaba todo pinche ignorante probablemente sí güey pero hoy en el carnal no valgo más ni menos que nadie güey al chile estamos en el mismo nivel güey neta pero repito güey tienes que empezar a conocerte güey porque si no no sabes quiénes son esas voces que te están hablando luego mi mamá dice son más de 4600 egos y hay gente que se ríe güey que se bufa no lo cree no lo cree güey vienen de los 46 cromosomas carnal 23 cromosomas me componen de un padre y 23 cromosomas me componen de una madre por eso las células en las células están las grabaciones por eso hoy en día soy una máquina biológica porque hoy en día soy un autómata que nada más responde a las situaciones en base de pura reacción yo nunca me he detenido a razonar a meditar a sacar ese pinche carácter ético yo siempre me voy a la moral todo lo que aprendí y siempre voy a responder en automático nada más porque todo lo aprendí y hay veces que me justifico y digo es que fue lo que aprendí pinche conducta infantiloide no sé no quiero y no puedo esa es una conducta infantil hoy en día sí sé al Chile sí sé hoy en día sí quiero güey sí quiero como que sí quiero y hoy en día sí puedo por eso ese día el otro día me decía mi pareja no güey no hemos desayunado y tú ya te vas a tu grupo ni pedo yo me voy a mi grupo y como sueltas como ya dejas que Dios se manifieste va pasando el de los taquitos de canasta de esos que te sirven en menos de cinco minutos y ya almorzamos en cinco minutos carna no el chiste era no faltar a mi junta el chiste era no dejar no dejar de venir con ustedes güey no entonces hoy en día güey la mejor vida que tuve güey la mejor maestra fue la calle y la vida güey neta porque a mi mamá no sabes cómo la juzgaba le decían no lo lleves al barrio se te va a malear el que viene maleado viene maleado mi hermano carna se desarrolló en la jardín malbuena y es alcohólico nada más que él si es de casa yo también fui drogadicto de casa porque había veces que la piedra me paniqueaba tanto que nada más me la fumaba en el baño y aparte porque me aflojaba el mastique bien recio luego me andaba me andaba de cagar con esa madre entonces llegaba al baño me sentaba por eso hoy en día yo no creo en la puta homosexualidad neta que rico es disfrutar una caca madrina al chile que te sientes y tus paredes tus paredes sanales se estiren y no mames bueno hasta me pongo a jugar con el celular no cuando estaba anexado hasta me ponía a platicar con el de al lado que traza carnal los dos disfrutando de como pasa ese pinche mojón a través de tus nalguitas por eso no te quejes de los jotos carnal no no we yo por eso ahorita reitero we yo no sé con quienes fondeaban con quienes se juntaban carnales ya ven que hoy en día hay un chico de colados en los grupos we ya se sienten drogadictos y alcohólicos porque se fumaron unas cuantas o porque eres alcohólico y drogadicto por lo que te impulsó a hacer lo que hiciste nada más ¿cuál fue? querer llenar un vacío un pinche vacío existencial y aparte pues por miedo porque yo dije ya te lo dije desde un principio yo nunca me supe defender a mi siempre me agarraron de pendejo yo siempre fui este la barbacoa we del barrio yo siempre fui el que lo agarraban de wey ahorita ya se le dice bullying pero yo antes nen compas nen yo nunca supe meter las manos ni fui de esos de que chamacos de que arre y venga y arre con la que va y su puta madre no carnal no a mi me daba mucho miedo aventarme un tiro madrina por eso empecé por eso empecé a generar tanto odio hacia conmigo mismo porque lo que oyes en el barrio es eso no te dejes y si te dejas sáquese a chingar a su madre y más te agarran de pendejo por eso sufres por lo aprendido el sufrimiento es aprendido y el dolor es un sentimiento dice mi madre y lo dicen en los libros no güey pero hoy en día no quiero llegar al dolor prefiero seguir revolcándome en mi sufrimiento no meciéndome y columpeándome en mis laventos borincanos haciéndome adicto a la catarsis neta neta güey por eso hay que estar muy al pendiente compañeros yo sé que muchas cosas de las que dije son contradictorias yo sé que algunas cosas son así pero aprende a encontrar el mensaje oculto a las paradojas que hay en alcohólicos anónimos tanto en la biblia como en doble A porque por eso a veces el que escucha es el ego ya que está comprobado científicamente que la mente trabaja en base asociaciones y la mente en sí misma es el ego mente mentira por eso la psicología quiere decir el estudio de la mente o sea el estudio de la mentira imagínate güey cuántas mentiras paradigmas mentales tenemos instalados desde la puta infancia güey no te dejes y aquí te dicen en doble A pues si perdiendo también se gana mi chingón déjese caer le decía hace rato a mi tía con esto concluyo le decía a mi tía tía que nos enseñó el maestro Jesús porque el maestro Jesús era el maestro de la psicología si te dan una cachetada ponga la otra mejilla hijo de su puta madre y ya no juzgue a sus hermanos cabrón ya no se admire ni escupa para arriba porque yo escupé para el cielo padrino yo cuando veía piedroso le decía pinche piedroso no mames cuánto se puede estar tu piedra 40 baros no yo con 40 baros me compro una bolsa de mota y hasta me dura dos o tres días si mira donde terminé cabrón no porque repito güey a veces donde menos te imaginas es donde menos vas a pasar por eso otro otro pasaje que decía el maestro Jesús no güey por eso hoy doy por bien vivido lo vivido carnal era la mejor preparación y el mejor curso intensivo que tuvo Dios para mi güey pasar por donde mis hermanos han pasado para que el día de mañana yo les pueda compartir de vergonzosas recaídas y de dolorosas tentaciones gracias y felices 24 horas gracias